Hola querida comunidad de Endra, hoy tenemos un mensaje maravilloso de Los Ángeles, muy ligado al taller que tuvimos este mes y es sobre las relaciones, realmente sobre el amor, que nos dicen Los Angelitos hoy que muchas veces en nuestra abundancia financiera, nuestro valor en la vida, cuando se está terminando nuestra vida la medimos por cuánto logramos tener, cuánto dinero tenemos en la cuenta, cuántas posesiones materiales tenemos, qué carro manejamos, qué ropa usamos, nosotras qué bolso portamos, qué joyas tenemos y realmente lo que ellos nos dicen es que la medida de tu éxito en la vida ha estado por la cantidad de personas que amaste, por la cantidad de amor que entregaste, por todo lo que lograste en Afecto Cosechar. Y que nos dicen que es momento de abrirte al amor, llegan muchas personas, muchos pacientes a mi consulta con temas emocionales, con dolores su corazón y cuando Los Ángeles empiezan a hablar con ellos nos encontramos que no es más que no nos sentimos merecedores de recibir ese amor, que vamos buscando en la vida personas pero que nos da miedo encontrar ese verdadero amor, encontrar ese compañero de vida, disfrutar la vida, amarnos a nosotros, amar lo que tenemos, amar la naturaleza y gozarla, disfrutar nuestros hijos, disfrutar la comida, disfrutar nuestros viajes, disfrutar todo lo que hacemos y eso es amor. Hoy te dicen que no critiques, que cuando tú criticas a las otras personas y especialmente a ti hay una separación entre Dios, entre ti y entre las otras personas que te rodean. Así que hoy ábrete al amor, siente merecedor de ese amor, permítete sentir amor en tu vida y permite que los demás que estamos a tu alrededor sintamos ese amor en tu vida. Un abrazo, buena tarde.